Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Primero, quiero pediros disculpas, tengo la voz bastante tomada, y es que hoy no he parado, literalmente hoy no me he callado en todo el día, y tengo la voz reventadísima, y no sé hablar normal, no sé hablar bajito de hecho, así que, pues bueno, en algún momento, ya de por sí se me nota que estoy forzando la voz, así que, simplemente, si es un poquito desagradable, os pido disculpas, estoy aquí para traeros más contenido de My Hero Academia, hoy seguramente tengáis mínimo dos videítos, este va a ser sobre el entrenamiento, y vamos a tener también otro sobre cómo desbloquear a Izawa, un personaje que, la verdad, no dejará a ninguno indiferente. Así que, sin más, si os está gustando el contenido, por favor, dale un pedazo de like, no cuesta absolutamente nada, muchas gracias por haber adelantado, por todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos, de verdad, lo estáis petando, muchas, muchas gracias, en directo le daremos muchísima más caña de lo que le hemos estado dando hoy, y eso que le hemos dado 10 horas de directo a este jueguito. Hoy, gente, vamos a hablar del sistema de entrenamiento, el tema de equipamientos y el tema de otro tipo de cosas, los dejaremos a un lado, hoy, únicamente, nos vamos a centrar en el menú de entrenamiento, qué es lo que nos podemos encontrar aquí, cuáles son todas estas opciones, qué podemos hacer, qué podemos conseguir, y cómo funciona, además, de dónde conseguir los materiales necesarios para este modo. Cosa importante, no puedo hablar del tema chips, básicamente, porque aún no he desbloqueado la misión, o sea, básicamente, en este juego, tú vas a ir desbloqueando, según tu progreso de la historia principal, algunas que otras funciones, pues, por ejemplo, nada más empezar no tienes las cartas, no sé si tienes los talentos, juraría que sí, pero, básicamente, las cartas tampoco las tienes, entonces, son cositas que se van desbloqueando poco a poco. En el momento en el que desbloqueen los chips, muy seguramente haga un vídeo únicamente, exclusivamente, hablando sobre el tema de los chips, así que, si te interesa, pues, quédate en el canal, pégale un pedazo de suscripción, que es totalmente gratis, y estate atento para futuros vídeos, pero, de momento, del tema de los chips, no puedo hablar. Vamos a hablar, principalmente, de la parte de la izquierda, aquí veríamos el mejor midorilla del mundo, el mejor midorilla de este juego, y la persona que quede en el rango 1 el domingo a las 21, pues, va a obtener un título. ¿Un título cómo? Un título que está guapísimo. En este caso, no sé si se puede ver por algún lado, creo que es por aquí, pero, básicamente, es un título que está guapísimo. No sé dónde se puede ver. ¿Dónde puede verse? Esplendid Star. Vale, aquí está. Este sería el título que está... Hijaos, un toro me come. Básicamente, lo tenemos por aquí. Esplendid Star, básicamente, la persona que quede top 1 de los Izukus midorilla del mundo, pues, básicamente, se llevaría este titulito. La verdad es que mola un montón. Lo que son los títulos que nos podemos encontrar están súper, súper chulos. Tenemos aquí el de Tokoyami, súper chulo. Este sería, imagino, el de Suyu. Sí, correcto. Sí, lo pone aquí, sí. Yo también soy un poco bobo. Sería el de Froppy. Por aquí, el de Mineta. Mucho, pero que mucho respeto para el de Mineta. Algún día conseguiremos este título de ser el mejor Mineta del mundo. Y aquí tenemos cosas como el de Todoroki, que es una completa preciosidad. Al fin y al cabo, hay un montón de títulos que son súper, súper chulos y que espero, en algún momento, por favor, poder conseguirlos. Pero, básicamente, aquí tendríamos, pues eso, la clasificación de los mejores Midorillas del mundo, así como del resto de personajes, en el caso de que entremos. El menú de Training, donde podemos practicar los combos de todos nuestros personajes. Si no lo habéis hecho, obviamente, os lo recomiendo, porque, básicamente, os plantean, os presentan unos cuantos combos que pueden hacer vuestros personajes que funcionan bastante bien. No significa que sean los únicos, no significa que sean los mejores, significa que funcionan y están testeados para que funcionen de esa manera. Así que, para aprender a jugar a los personajes, podéis venir aquí, que es la herramienta de práctica. Incluso, si no queréis practicar los combos que ellos mismos os sigan, pues, básicamente, podéis practicar sin ningún tipo de problema. De hecho, pues, mira, me voy a meter con... Me voy a meter con mi querido Midorilla, para que lo veáis. Pero, vamos, que esto ya lo he estado enseñando en directo. Insisto, va a haber directo muchos días sobre My Hero Academia de Stronger Hero. Y aquí, pues, bueno, no os recomiendo poneros el Unlimited Power, pero sí que os lo recomiendo ir activándoos y desactivándoos para saber, pues, bueno, más o menos cuál es el cooldown de vuestras habilidades. Básicamente, porque si nosotros hicieramos esto, pues, obviamente, no podemos practicar los combos de una forma eficiente, porque tenemos ese CD bastante incómodo en las habilidades. Entonces, cuando las hayamos tirado, ¿qué hacemos? Pues, bueno, pum, pum. Y ya las tenemos absolutamente todas y volvemos a tener el CD sin ningún tipo de problema, bla, 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 bla. Me molesta más que otra cosa, Fropi, pero bueno, es lo de menos. Salimos de aquí y continuamos. No, este menú no llega. Ahora, Exit Stage. Salimos de aquí y continuamos. De hecho, creo que el siguiente apartado... No, aún no es el de las Assist. El siguiente apartado es el de la Intel, que es básicamente donde nos van a decir cómo equipar a estos personajes. Ya os he hablado del sistema de cartas. ¿Os juraría? Si juraría que ya os he hablado del sistema de cartas. Si no os he hablado, tendréis muy prontito el sistema de cartas en el canal, porque es un tipo de vídeo que, obviamente, me parece bastante interesante. Y como estáis viendo por aquí, pues aquí nos recomiendan algunas habilidades, algunas cartas, ya sean tanto pasivas como activas, que le pueden venir bien al personaje. Obviamente, las habilidades más importantes que vamos a encontrar en cada uno de los personajes siempre serán sus dos pasivas, principalmente, como estáis viendo por aquí, las dos cartas de Deku. Y luego te recomendarían otro par de habilidades que, en particular, a este personaje le podría venir bien. Pues, por ejemplo, lo que estamos viendo por aquí, de Dance with the Wind, que en este caso, pues, después de tirar la Ultimate, vas a conseguir Hyperarmor. O sea, que básicamente vas a conseguir un escudo y el ataque aumentará en un 40% y la velocidad de movimiento también. Pues, básicamente, un bufardo, que le va a ir muy, pero que muy bien a Midorilla. Y, obviamente, pues, tiene sentido que podamos utilizar estas cartas. Estas son recomendaciones. No significa que tenga que funcionar de esta manera, sino que vosotros mismos podéis probar. Esto es lo que recomiendan los propios desarrolladores. Pero, ya os digo yo, que no tiene por qué ser lo óptimo, ni muchísimo menos. Y luego aquí en Recomendent Chips, que es algo que aún no he desbloqueado. Ya sabéis que aún no lo puedo desbloquear, dado que hay que desbloquear antes las Night Ops. Pues, bueno, aquí tenemos también más recursos, los cuales, insisto, hablaremos de ellos en un vídeo más adelante. Lo que estáis viendo por aquí es que nos ofrecen estadísticas extras. Y, aparte, algún que otro set en el caso de que los juntemos a algunos de ellos. Una mecánica muy, pero que muy interesante de la que hablaremos, perdón, en otro vídeo aparte. Por aquí tendríamos el sistema de skins, que me ha sorprendido muchísimo. Las skins dan estadísticas. No es que sea una gran cosa. Como estáis viendo por aquí, 1% en cada una de las estadísticas. Quizás sean más, por así decir, como simbólico, que algo que simplemente dé muchísimas estadísticas. Espero que sea así, porque nunca me gusta el sistema de skins, a no ser que sea 100% estético. En particular, estamos viendo por aquí las dos de mi dorilla, las tres de mi dorilla, perdón. La básica, la que podemos conseguir en el festival de lucha, que ahora os enseñaré. Y la que podemos conseguir, no sé cómo, la verdad. How to get, pues ni idea. From limited time events. Ya veremos cómo lo podemos conseguir. Pero como os he enseñado, pues bueno, hay algunas que dan estadísticas, pero es que imagino que son estadísticas, insisto, muy simbólicas más que otra cosa. O por lo menos eso espero. Y por último, aquí en el botón de assist, podemos ver qué personajes comban con nuestras habilidades. Cada vez que mi dorilla tira la Q, puede combar tanto con nuestro querido amigo Kaminari, como con Shoto, como con Momo, y también con Mineta. Cuando tiramos la W, podemos combar con Suyu, podemos combar con Aizawa, con Tokoyami y con Ida. Y cuando tiramos la E, podemos, no podemos combar cosas porque hay que llegar hasta nivel SS. Pues bueno, no hay combos con la E hasta que lleguemos a nivel SS del personaje. Pues obviamente, esto limita un poquito las capacidades, pero bueno, es totalmente normal. Bueno, totalmente normal. Comprensible, tampoco pasa nada. En el caso de que acabemos subiendo a nuestro personaje a la rareza más alta, que sería la de SS. Bueno, rareza más alta es la de triple S, pero bueno, a la rareza SS, podremos también combar con su tercera habilidad, que sería la E. Así que, pues bueno, vamos a tardar un poquito más en llegar a esa puntuación. Por otro lado, tenemos por aquí el sistema de Upgrade. Aquí vamos a tener que entrenar a nuestro personaje. Vamos a tener que entrenar en puntos de 10 en 10. Es decir, en niveles de 10 en 10. Cada vez que lleguemos a un múltiplo de 10. No sé si los primeros niveles, los primeros van de 20 en 20. Juraría que al menos el del 10, del 0 al 20, sí que va solo. Pero básicamente, en múltiplos de 10, lo vamos a dejar ahí. Cada vez que lleguemos a un múltiplo de 10, tendremos que darle un ítem de entrenamiento en particular. Estos ítems de entrenamiento se consiguen en las propias estates de historia. De momento, no sé si ahora a la larga habrá otro tipo de sitios donde podamos farmear estos materiales, pero de momento se consiguen las estates de historia. Y una vez se los demos, que sería como hacerle Awaken, o romperle el límite para que pueda seguir subiendo de nivel, podremos seguir progresando en lo que sería el nivel del personaje con la comida. Comida que, bueno, esto ya os lo explicaré en otros vídeos, donde conseguir todo este tipo de cosas. Pero básicamente se pueden conseguir con los supplies, así como muchos otros recursos. Muchas cosas se pueden conseguir de los supplies y, bueno, lo que les había mencionado anteriormente, que sería el Awaken, esto se consigue de las estates de historia. Para que lo veáis en un ejemplo, vamos a ver si puedo tener por aquí, a ver si con Suyu puedo. Creo que no. Es que Suyu no la tengo a nivel máximo. Si estuviese a nivel 40 lo podríamos ver, pero como estáis viendo por aquí no puedo enseñaroslo dado que no estoy a nivel 40. Tengo algún personaje que os pueda enseñar así. Maybe tú. Maybe tú. Es que subes a nivel 11 solo. Subes solo a nivel 11, ¿veis? Del 0 al 20 tenemos que subir así y, bueno, para conseguir el resto de recursos tenemos que ir a lo que vendría a ser los supplies, que os lo explicaré en otro vídeo porque me parece bastante interesante. Así que, sin más, tendréis que confiar en mí cada 10 niveles. Tendremos que farmear unos materiales que conseguiremos en la historia y, bueno, seguir subiendo los niveles de nuestros personajes a base de carnesita, a base de comidita. Lo tendríamos en Resonance que es el sistema de dupes. Sí, es el sistema de duplicados. Ya os lo he explicado en otro vídeo aparte. Si queréis echarle un ojo lo tenéis en el canal cómo funcionan los dupes de este juego. Y básicamente es muy pero que muy sencillo. Vamos a tener paneles que se van a dividir en trocitos. Estos trocitos nos van a dar estadísticas y una vez completemos los paneles desbloquearemos la siguiente rareza del personaje y algunas habilidades pasivas en algunas ocasiones. En este caso, como la que dije en su momento con Deku, pues dar un 25% más de daño cuando estemos en el aire. En el caso de que nos vayamos a, yo que sé, a Kaminari para poner un ejemplo. Vamos para allá. Veremos que es exactamente lo mismo. Nos vamos a Resonance y cuando desbloqueemos este slot subiremos a rareza S a Kaminari y tendremos otra habilidad extra. Y es que después de atacar con energía... ¿What? Every time after expending electric energy... ¡Uh! Cada vez que tiramos energía eléctrica nos tratan 7,5% durante 5 segundos. Bastante interesante. Pero ya veis que, bueno, son habilidades que nos convierten a los personajes en algo bastante más potente y obviamente el sistema de duplicados es algo más lento, ¿no? A no ser que sumoneemos muchísimo. Así que, pues bueno, tampoco le demos muchísima importancia. Volvemos a lo que sería Deku. Ya sabéis cómo funcionan los dupes, dónde conseguir los dupes. Lo tenéis todo en el vídeo que ya hay en el canal. Así que echadle un ojo, por favor, dadle apoyo al videíto. Por aquí tendríamos el sistema de skills que sinceramente me parece un completo robo. Estáis viendo que tengo ahora mismo 28.000 de dinero, 28.800k de dinero de estos. No sé cómo se llaman. Credits. Se llaman credits y básicamente te faltan por todos los lados. Hoy hemos estado hablando al respecto de esto y todo el mundo decía que sobran, que sobran. Sí, sí, ponte tú a subir esto. Ponte tú a subir esto. Esto es carísimo. Esto es muy caro. Ya veis que Deku pues lo tengo más o menos cuidado pero si voy a cualquier otro personaje que aún no tenga eso subido veréis que las cantidades de dinero que me están pidiendo son en muchas ocasiones bastante... Lo que serían bastante, bastante cuestionables, ¿eh? No voy a poder. Tengo que subirlo de nivel. Obviamente los primeros niveles son fáciles de subir, ¿no? Son menos costosos de subir pero conforme vayas subiendo los niveles ya te digo yo que los últimos mucho cuidado, ¿eh? No os lo puedo enseñar. En fin, cuesta una pasta enorme. Es que no tengo recursos para nada. Me he quedado a cero. No tengo comidas para subir de nivel. No tengo estamina para seguir farmeando. No puedo enseñaroslo. Insisto, tendréis que confiar en mí. Hace falta muchísimo dinero para esto y para ello os enseñaré otro vídeo aparte dónde, cómo y cuándo farmear. ¿Cuándo no? ¿Cuándo puedes hacerlo cuando tú quieras? Pero dónde farmear dinero porque obviamente es algo que nos va a venir bastante bien. Puedes comprarlo porque puedes comprarlo pero no es lo óptimo, ¿no? Pues si podemos evitar comprar dineros pues mejor que mejor, ¿no? Porque los dineros los vamos a... Los preferimos utilitar las monedas para otro tipo de cosas, ¿no? Así que dejamos el tema de comprar dineros y nos pasamos con el sistema de cartas. Para nuestros personajes vamos a tener dos activas y cuatro pasivas. Esto ya os lo he mencionado anteriormente como estabais viendo en lo que viene a ser lo que nos recomiendan utilizar. Tenemos por aquí cuatro pasivas y tenemos dos activas. Pues bueno, tendremos que equiparnoslas y básicamente pues al principio iremos bastante limitaditos como estáis viendo pues bueno, yo voy bastante limitadito tengo cartas muy pochas y estas cartas se podrán conseguir en otro modo de juego que también veremos un poco más adelante. Por la parte izquierda tendríamos las activas por la parte derecha tendríamos las pasivas y obviamente este tipo de cartas también se suben de nivel y también os explicaré en otro momento cómo conseguir estos recursos para subir de nivel las cartas y dónde farmear las cartas pero eso será en otro vídeo. Suscríbete Tata adentro, hombre Tata adentro no te pierdas absolutamente nada. Así que sin más todo esto lo veremos en otro vídeo aparte tampoco le vamos a dar muchísima importancia los chips que funcionan por tiers como hemos visto anteriormente ya lo veremos en otro vídeo también y aquí el sistema de talentos un sistema de talentos que la verdad me parece súper súper chulo y que por algún motivo podemos resetear por si por lo que sea no sé si te devuelven los puntos ¿te devuelven los puntos? Te devuelven todos los puntos que hayas gastado esto imagino que es por si te has equivocado y quieres tirar por otro lado antes yo en este caso he tirado por el lado de la izquierda esto lo que os recomiendo es que vayáis a ver el último nodo y veáis cuál os gusta más pues por ejemplo aquí mi dorilla si llegamos aquí la W tiene dos cargas es decir el golpetazo con el dedo pues básicamente tiene dos carguitas aquí cuando hacemos habilidades en mid kick y le pegamos a un enemigo en un weak spot es decir en un punto débil cuando la W es más sea tres segundos después de la E aquí hay muchísimo texto no nos interesa así que pasaremos a la última que es a la que he estado oyendo yo donde simplemente cuando utilizas el one for all aumentas directamente te da más estadísticas te da más ataque te da un 15% de ataque durante tres segundos cuando utilizas la Q que la Q es bastante spameable así que pues bueno básicamente vas a estar permanentemente con ese 15% de ataque o por lo menos durante los combos que es lo que nos interesaría así que yo he tirado por aquí ir al que más os interese y lo mismo con el resto de personajes echando un ojo al último nodo y poco a poco para adelante estas monedas las podemos conseguir en la tienda del PvP aquí en la Battleshop como estáis viendo con 100 moneditas que estas son las del PvP automático pues básicamente podemos conseguir 3000 monedas o ADNs del color que nosotros queramos en este caso pues sería del verde caminar y amarillo nuestro amigo Kirishima el rojo rojo si no rosa caminar y amarillo supongo que si ¿no? por colores supongo que tendría bastante sentido por último ya os lo había mencionado así está Affinity así que ya lo hemos comentado todo aquí tenéis toda la información sobre el entrenamiento de este juego insisto nos dejamos el tema de los chips y nos dejamos el tema de las cartas porque son cosas que desarrollaré muchísimo más en otros vídeos así que sin más el resto creo que queda bastante bien explicado no creo que haya muchos apartados en los cuales te puedas equivocar a la hora de subir un personaje a la larga vas a tener que subirlo todo sí que es cierto que bueno a lo mejor en algún personaje en particular te puede interesar únicamente subirte dos habilidades o si no tienes suficientes recursos subirte la habilidad que más daño pueda hacer en el personaje en cuestión cuando estáis viendo por aquí cuando el personaje sube de rareza como estáis viendo por aquí pues también desbloquearemos algunas habilidades extra o algunas habilidades pasiva extra así que pues bueno esto simplemente muy 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 a la larga pero lo iremos consiguiendo sin ningún tipo de problema pequeño añadido no sé dónde meteré esto al vídeo de entrenamiento porque se me había olvidado totalmente este apartado del personaje que es la afinidad afinidad que cuando le he echado un ojo anteriormente yo estaba prácticamente convencido de que nos iba a dar pues bueno algún tipo de recursito pues yo que sé algo una monedita para sumonear etcétera pero oye muy importante la afinidad es importante subirla porque nos da estadísticas bonus así que no os olvidéis de subir la afinidad de momento la única forma que he conseguido de subir la afinidad o que he encontrado subir la afinidad es darle regalitos tengo entendido que no hay más o sea no hay más porque he estado utilizando este personaje desde el principio del juego y por utilizarlo no sube la afinidad que es lo que pasaría también en otro tipo de juegos y como veis la tengo al cero a nivel uno ¿cómo podemos subir esta barrita? muy pero que muy sencillo nos vamos por aquí y vamos a encontrar este tipo de cajitas en las Hero Commissions que estas son las misiones Patron las que podemos enviar a nuestros personajes que en este caso de hecho debería enviar uno más enviar a dos P ¿qué es P? ¿qué es la P aquí? a ti es un Power Type yo te doy un Power Type no te preocupes At least a Power Type ahí lo tienes y básicamente conseguiremos estos materiales los cuales nos van a permitir ir subiendo a nuestro personaje de afinidad para ello nos vamos a la bolsa tendremos aquí en forma de caja lo cual se agradece bastante tenemos 27 ítems los abrimos todos tenemos aquí bastantes regalitos que le podemos dar a Izuku Midoriya o al personaje que más te guste pues bueno yo se lo voy a dar a Midoriya porque al ser el prota pues lo tengo que cuidar así que voy para allá Affinity Quick Upgrade ¡pum! el audio de este juego está bugueadísimo pero bugueadísimo está a level 1 ahora tengo que ir a level 2 me ha dolido eh o sea he desbloqueado las voces obviamente David he desbloqueado la stat bonus extra pero oye ya está bien ¿no? como estáis viendo por aquí solo sube el Smash solo sube la W pero bueno bastante interesante de momento he desbloqueado unas voces que yo por lo menos no puedo escuchar creo que vosotros tampoco igual es que ya mi cerebro no está funcionando hoy bien pero no 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 está diciendo absolutamente nada así que sin más esto sería lo último que me había faltado por el tema de entrenamiento que es con los con los deployments con las misiones de patrol y ya estaría nada más me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo este vídeo espero que os haya servido y yo lo dejo por hoy que ya estoy reventado así que nada más nos vemos en el próximo si te ha gustado deja un pedazo de like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau Gracias por ver el video.